Todas las personas cuya profesión implica viajar, no solamente los pilotos de avión o los pilotos de barcos, sino todos aquellos que quieren estar viajando con mucha frecuencia, siempre toman como base el uso horario de Greenwich para llegar en tiempo a sus compromisos. Estos relojes que marcan el uso horario de Greenwich se llaman GMT y hoy hablaremos de ellos. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino y hoy vamos a entender cómo funciona un reloj en base al uso horario de Greenwich. Amigos estilócratas, ustedes saben muy bien que el reloj es una herramienta con mucha historia y por lo tanto con muchas funciones que cubren una pluralidad de necesidades. Actualmente, muchas personas solo tienen un reloj por moda y estilo, sin embargo, hay relojes que nos ofrecen más que estilo y diseño, ofrecen funcionalidades específicas. Y uno de estos estilos de relojes son los denominados relojes GMT, que tienen la particularidad de servir a viajeros y hombres de negocios. ¿Qué es un reloj GMT? GMT significa hora media de Greenwich y es el punto cero en la escala de 24 horas de todas las zonas o usos horarios internacionales. Greenwich es de Inglaterra y desde ahí es donde se miden las horas más para arriba o para abajo. El sistema GMT se estableció para que los viajeros puedan saber rápidamente qué hora es en todo el mundo, siempre que sepan qué hora es la de Greenwich y solo tienen que sumar o restar de esa hora los usos en los que se encuentran en ese momento. Los relojes GMT se desarrollaron principalmente para fines de aviación e incluyen tanto la hora local, por así decirlo, como la GMT. Como curiosidad, el sistema GMT también se conoce como UTC, especialmente en algunos relojes alemanes. También vale la pena señalar que hay relojes con una etiqueta GMT que no son verdaderos GMT. Los verdaderos relojes GMT deben ofrecer al menos una vez una escala de 24 horas. Hay algunos relojes con dos zonas horarias, cada uno en un formato de 12 horas. Estos, aunque útiles, no son verdaderos relojes GMT. La mayoría de los relojes GMT tienen dos manecillas para usar la hora en un formato de 12 horas y una manecilla de 24 horas ajustable independientemente. Si la manecilla de 24 horas no se puede ajustar de forma independiente, simplemente sirve para indicar si la hora es AM o PM. Algunas personas usan la hora GMT a su hora local para usarla solo con ese propósito, saber si es AM o PM. Muchas personas usan relojes GMT para conocer su hora local y alguna otra zona horaria que generalmente no es GMT. Por lo tanto, los relojes GMT generalmente se usan para conocer la hora en dos zonas horarias y no necesariamente su hora local y estrictamente GMT. Además, muchos relojes GMT tienen un visel giratorio de 24 horas. Suponiendo que también hay una escala GMT en el dial, este visel giratorio se puede usar para rastrear una tercera zona horaria, solo se necesita hacer un poco de matemáticas. En resumen, los relojes GMT se utilizan para mostrar dos zonas horarias a la vez y los tradicionalistas ajustan la manecilla GMT a la hora GMT real. Luego puede sumar o rezar a GMT para saber la hora prácticamente en cualquier parte del mundo. Después de los cronógrafos, las complicaciones GMT son probablemente las características más útiles en un reloj aparte de la hora misma. ¿Qué les pareció, amigos? ¿Interesante? Espero que ustedes, si son pilotos de avión o pilotos de barcos o tienen que andar viajando, entiendan que les conviene tener no un reloj Franklin, sino un reloj GMT para que nunca lleguen tarde o antes de tiempo a sus compromisos. Si les pareció bien lo que dijimos, les pido por favor que lo compartan en sus redes y con sus amigos. Y les pido también que no dejen de visitarnos en la próxima. Muchas gracias.